Un señor que sabe hacer muchas cosas muy, muy bien. Hacer fútbol. Un artista es alguien, pues, muy conocido en el mundo, como Malú, Bisbal, David Bisbal. Es un señor o una señora que hace unas cosas muy bien, como cantar. Es una persona que se dedica a hacer una cosa y que tiene mucha experiencia y la hace muy bien. Y hace las cosas muy bien. Pues que es un art que cada uno de nosotros sabe hacer. Hay algunos leyes mejor, hay algunos mal, normales. Y si te esfuerces más, te puede ser bien. Por ejemplo, que alguien hace un cuadro y queda muy bien. Te dicen que eres un artista porque vayas muy bien y, bueno, que haces piruetes y de todo. Que todos tenemos arte y que todo está bonito y que podemos dibujar lo que queramos. Por ejemplo, la cuina también se puede considerar un arte. Muchas cosas, si te agradezco mucho, son muy niñas, paraboles y así, pueden considerarse arte. Un ballarí, un escultor. Pintar con pincel, con colores, con lápices y con papel. ¿Pablo Picasso? Bueno, es que tienen que inspirarse de mal. Hay a muchos chicos que se le dan muy bien al fútbol y se van al Valencia, al Levante, a la Loraya. Pintar, hacer culturas, etc. De todo. O grabar vídeos. A Miró. También hay una carrera para eso, Bellas Artes. Y el que dibuja cosas como Art Attack. O como Baymax. Y aunque no le hagas feliz a los demás, si a ti te gusta lo que estás haciendo. Un pintor, un bomber. Persona que tiene un don. Para mí significa alguien que da alegría. Artista.